No, habéis acabado por el resto, ¿no? ¿Vale? Sí. Voy a repetir un poquito. Está secado aquí. Bueno, si te estoy amando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante tu respiración. Disculpa, sé que estás con alguien que no es el momento. Yo sé que estoy violando nuestro juramento, pero hay algo urgente que decirte. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy muriendo. Abonitando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto. Y las noches me saben a puro dolor. Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla, que no me ha afectado lo de tu partida, pero con veo no se tapa el sol. No estoy muriendo, muriendo por verte. No estoy muriendo. Agonizando, muy lento y muy fuerte. Eh, vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto. Y las noches me saben a puro dolor.